¡Hola chicos! ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el Parque del Amor, aquí en Ica Aquí con un grupo de chicas que nos van a contar un poquito de su talento ¿Qué tal chicas? Mi nombre es Jocelyn, cuéntame un poquito, pero primero antes, ¿cómo te llamas? Me llamo Yeleni y soy líder del grupo SIC Mi nombre es Milena y soy participante del grupo SIC Mi nombre es Daniela y soy también bailarina del grupo SIC Mi nombre es Claudia y también soy participante del grupo SIC Mi nombre es Stephanie y soy amiga de Elis Pero, digamos, lo que más practican es el K-Pop Ah, ya, ya lo entiendes, ¿es como una fusión? No Ah, ya, entonces lo que les une es la pasión por el baile, ¿no? Más que nada de este género Entonces, ¿qué les parece si nos hacen una pequeña demostración? Entonces, ya saben a qué personas que se quieran unir aquí se encuentran en el Parque del Amor A espaldas de Ashley, aquí con las chicas, o si no, la pueden buscar en el Facebook Bueno, entonces, esperamos que les guste esta pequeña demostración ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!